Muchas culturas amerindias y africanas dan cabida a mitos y leyendas sobre los manatíes. Aún más interesante es que las historias de sirenas, a menudo representadas en la pintura, la escultura, la literatura y la tradición oral, entre otras artes, pudieron haber estado vinculadas con el avistamiento de manatíes, cuyas hembras poseen dos mamas como las mujeres. Pero ahora, estos animales están en peligro de extinción. El Centro de Conservación de Manatíes de Puerto Rico se ha convertido en toda una referencia no solo para el Caribe, sino para toda América Latina en el área de recuperación de dichos mamíferos y tortugas. El director del centro, Antonio Minucci, señaló que desde su puesta en marcha hace más de una década, en 2009, se trate de ayudar a la recuperación y asesorar a los países en la lucha por la conservación de esta especie, de la que en Puerto Rico solo quedan entre 500 y 700 ejemplares, cuando se necesitan cerca de 3.000 para que la especie salga de peligro de extinción. El manatí está en peligro de extinción por causas antrópicas. Esto quiere decir que el ser humano es el que impacta mayormente su sobrevivencia. En Puerto Rico y en la Florida mayormente mueren por choques con embarcaciones, pero en el resto de Latinoamérica todavía son cazados para su carne. La caza del manatí y su consumo de carne data desde los tiempos de los indígenas en el Caribe, pero también cuando los españoles vinieron y conocieron que los indígenas comían manatíes. Anualmente se rescatan entre uno y tres manatíes, un número que puede parecer reducido, aunque el dar tratamiento a muchos ejemplares sería prácticamente imposible si se tiene en cuenta que el presupuesto anual por ejemplar es de 100.000 dólares. El centro, que cuenta con una plantilla de cuatro veterinarios, diez técnicos y cerca de 60 voluntarios, necesita destinar anualmente medio millón de dólares al proyecto, lo que hace necesario recurrir a patrocinadores. El centro empezó hace dos años aproximadamente un programa parecido para tortugas y aves marinas. Actualmente acoge a tres tortugas, entre las que destacan a un ejemplar con el caparazón dañado por una embarcación y que responde al nombre de Anki y una caray ciega. Además, hay tres aves marinas, entre ellas dos pelícanos, uno con artritis en una pata y otra con un ala dislocada.